Bueno, pues muy buenas a todos, soy Javinator9889 y os tengo aquí el episodio 4 de Road to Camp Y bueno, estamos aquí jugando una partidilla en dominio Contra unas especies de franceses y bueno, vamos a ver si conseguimos hacer algo Tengo aquí un suscriptor que me está invitando, pero es que ahora mismo no puedo jugar con él Tío, me está invitando a un suscriptor, es que dice que tiene GTA V y el Ghost Pero bueno, no me puedo unir, tío, es que ahora mismo estoy con vosotros Y no os puedo dejar solitos Hemos hecho unas partidas antes y no he quedado muy bien, la verdad, un 8-20 Pero bueno, no estoy triste del todo Así que vamos a ver si conseguimos crear positivo en esta partida, por lo menos Bueno, pues no pides demasiado de la conexión Como veis, estamos jugando aquí con un grupo de mis amigos Ya por fin Y estamos aquí jugando con gregarios del clan Zombie City Que han subido un world record de zombies Oh, menuda baja, chaval ¡No! ¿Qué dices? A mí es normal Que pesado con mi conexión, déjala en paz, tío Oye, se están acercando mucho y no me mola Vale, menos tirón me acaba de dar la conexión, chaval Y este juego está tirado jugando Tomamos bravo No, 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 no Satellite aliado activo Papá, que estoy jugando con este Que está Javi grabando un video, hombre Ay, puedo decir un chiste Vale Puedes decirte todo lo que quieras ¿Qué pesado eres con eso, tío? Te voy a matar Sí Pues supongo Pues supongo que se enfadará Nunca lo he comprobado, o sea, no me dedico a llamar a mi padre Matarle, matarle arriba, tío Ahora vamos No, por detrás, hijo de puta Está ahí Ya está, está muerto el de arriba No, no vamos 5-2, no está nada mal de momento, de verdad Es que no vamos nada mal Oye, José Javier, ¿qué estás jugando? Sí, pero no habla Oye, no tiene boca Oye, no tiene boca Se le ha tragado la papá del gato Tomamos B Coen es iniciariado en camino Estamos tomando Bravo, bien, bien Racha de 2 Cálmate, Canaira No Tío Oye, están reapareciendo todos los enemigos en B ¿Qué, eh? Estoy retrasado Perdemos A Eh Mira, ya lo he cambiado Tiene mi poder Joder, el invencimiento Te va a llegar por todo El enemigo tiene A Joder, gracias El invencimiento, joder, tío Ahora me vienen por detrás Te mando, tío Estoy recargando Pues ya Tú, si nos quitan alfa Toma Charlie, por lo menos No Tío, hasta el paso no lo sabía Ah, no estoy en mi caja de movimiento Joder, el invencimiento Tomamos, eh Detectado satélite enemigo Vaya mierda Y Charlie es nuestro Oye, como se ve lo que te juego es más rápido ¿Qué? ¿Cómo se sube al sitio este donde está aquí arriba un tío? Sí, ahora te digo ¿Cómo se sube? Por los bidones Estos que tienes ahí, los blancos Vas haciendo saltos con la X y subes Detectado satélite enemigo Enlace de satélite activado Tío, yo me he encontrado un montón de gente ahí Tío, es que ya Tío, con lo que yo me he creado en el fondo ese, tío Tío La movilidad de este juego es nada ¿Qué hay? Yo me he dejado al tío Joder Me reviente Si no estás de pie a la movilidad Este juego era mucho mejor Oh, tío Que capullo Como está campeando, tío Que asco me da Tío Como siga campeando ahí, tío Vamos a tener un serio problema Tío Ahora me tú llevas Ayuda Vale, no metes No metes No metes No metes No metes El enemigo tiene alfa Madre mía ¿Dónde había un tío campeón? Tío, yo estoy en el respawn Tío, no te metas tanto Tío, lo vas a que me escuché a un tío No me pongas 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 No, les habíamos tomado respawn, tío Y bien lo habíamos hecho Mirale, mirale Van todos para arriba, tío Están todos arriba Están todos arriba, chaval Vamos a entrarles Joder Ya te estás cambiando El respawn Que no te metas tanto El respawn, tío Joder Joder Tú, menos lagazo, hombre Tío, qué asco Me da, joder Yo te llevo batalla El enemigo tiene sal Pero yo tengo otro ropa que me hiciste Para tu cuenta Tío, ¿cómo puede ir tan pillado esto? Tío, que no ve ahí, macho Ay, aquí subió Ay, no sé cómo se subió Ay, pero no sé si piensas ahí un poco cerca Tú, vamos a tomar alfa Que si no perdemos Vale Están reapareciendo en Charry, así que Bueno, puede que no Enlace de satélite activado Ya está Tú, tío Que pillado me va Tío Como hay alguien usando internet Me va a fallar mucho Sigue arriba, tío Muerto Es una broma 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 Oh, qué guay Tío, todo el rato viene a subirse Están broma aquí Me estoy cargando todo el rato Ya, tío Es que está tomando todo el rato Yo no sé Yo estoy con el prán, tío Que está metido Que está metido en el red phone El enemigo tiene alfa Así que sí, tío Vale, ahora Oye, todo el pingue ¿Qué tal? He salido como el fin Bien, amigo Vamos a tomar Vale Ese chavo ha salido de otro sitio, man Yo creo que me ha presentado Él es el retarde Estamos ganando Tomamos sed Joder A mí A mí me cambiaba El seguro No puede ser, tío Qué broma, tío Menuda broma Pero si yo no soy O sea, acabo mi madre No, te voy a tener hasta arriba A volar Sí Yo no lo pongo mal Tío, José Joder Si vas a jugar Por lo menos Hazlo bien No, poco Ya se han metido en el red phone A ver, que nos quita el alfa Que nos quita el alfa No puede ser, tío Qué coña tiene la gente Cómo estaba campeando yo al final, chavales Tío Bueno, 18-20 Espero que os haya gustado el vídeo Es una mierda de partida Pero bueno Un live favorito es todo Desde la saga de Zeynus Nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta la próxima Mira donde está campeando, tío Era mejor que yo creo Que horrible Sí, yo creo Que horrible ¿A que te jodas?